¿Por qué número se multiplica un octavo cuando se convierte en tres séptimos? Como no se sabe, vamos a llamarle x. Entonces, un octavo por x, porque no se sabe con qué número se está multiplicando, y se convierte, o sea, se vuelve igual a tres séptimos. Acá es multiplicación, ¿verdad? Entonces esta raíz se puede prolongar, y queda arriba uno por x, x. Ocho está dividiendo a todo, así que puede pasar al otro lado multiplicando. Y siempre cuando pasa a multiplicar a una fracción, solo multiplica al que está arriba, así. Como hay multiplicación, nos preguntamos, ¿alguno de arriba se podrá simplificar con el de abajo? No, ¿verdad? Arriba está el tres y el ocho, y ninguno se puede simplificar con el siete. Por ejemplo, si ambos, uno de arriba y uno de abajo tendrían mitad o tercia, simplificaríamos, simplificaríamos, pero en este caso no. Por eso solo multiplicamos arriba, tres por ocho, veinticuatro. De abajo siete. Podría quedar así, pero como el de arriba es mayor, se puede convertir también en fracción mixta, y para eso el de abajo se queda como está. Ahora, siete por cuánto debo multiplicar para acercarme a veinticuatro, pero sin pasarme? Por ejemplo, siete por cuatro es veintiocho, se pasaría, así que le bajamos a tres. Siete por tres, veintiuno, ¿verdad? Entonces, con el tres. Entonces ponemos acá, siete por tres, veintiuno, y de veintiuno para veinticuatro, falta tres, y ese tres viene arriba. Así también se puede escribir. Ambas respuestas son válidas.